A pesar de que el alarma y los constantes casos de la gripa H1N1 han bajado en Colombia, en comparación con los últimos meses del primer semestre de 2009, periodo en el que este virus estaba expandiendo por todo el país, las autoridades de salud en Antioquia no han bajado la guardia y han seguido haciendo constantes estudios para determinar la cifra total de personas contagiadas. Tenemos confirmados en el departamento 251 casos de infección por influenza H1N1 y desafortunadamente tenemos que informar que 32 personas han fallecido como consecuencia de esta infección. Recientemente el gobierno nacional realizó una inversión de 30 mil millones de pesos para contar con 2 millones de vacunas contra este virus y aunque estas aún no han sido entregadas en los departamentos, ya se tiene todo preparado para empezar a vacunar a la población que tiene más riesgos de contraer esta enfermedad. La vacunación está para proteger lo que es estas personas que tienen mayor riesgo, que son las embarazadas en segundo y tercer trimestre, las personas de 6 meses a 49 años que tienen alguna enfermedad crónica y el personal de salud de estos servicios. Todas estas personas ya se censaron en el departamento. Por otra parte, Antioquia es el primer departamento del país que ya cuenta con los equipos y la tecnología necesaria para realizar los estudios a casos sospechosos de este tipo de gripa, un proceso que dura varios días pero que arroja un resultado verídico. Nosotros tenemos que dar un margen también de tiempo porque nosotros requerimos de un análisis de cada uno de los resultados para finalmente emitir un informe a cada uno de los pacientes. Entonces damos más o menos ese margen de tiempo para garantizar que el resultado sea de óptima calidad. Todas estas medidas son tomadas para prevenir posibles nuevos casos de la gripa H1N1 con la llegada del invierno esperada para finales del primer trimestre del presente año.